Miren Aquí estamos acostados en el piso Estamos pintando este carrito La parte de abajo que esta dañado, esta podrido Lo estamos pintando Usted sabe que Lo que el cliente pida Nosotros le hacemos lo que el cliente pida Este chasis Estaba realmente Mojoso Ustedes lo pueden ver Y le vamos a tirar Unas capas de pintura A este vehículo Si señor Miren 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 A veces Ustedes tienen esos carros Y se descuidan Les hago un llamado de atención A toda esa gente Que después que pase el invierno Y hay mucha sal Descuidan a los vehículos Y al final Terminan pudriéndose la parte de abajo Los chasis Miren señores Un llamado de atención a ustedes Que descuidan su carrito Les va a pasar igual Como este cliente Miren Pintándole Nada más aquí mostrándoles Este es mi gente Lo que nosotros hacemos Cada día Para que Vean las diferentes cosas Que nosotros hacemos Esto Mario Ya se ya está Radio Bueno Lo que tiene que hacer En ese vehículo Es Solo A dejarlo Pero Anda apuntalo Porque al parecer No está apuntado Buenas razas Saluditos ahí Ahí estamos